gracias por haberte inscrito ya sólo faltan unos días para que compartamos escenario bien imagino que debes haber recibido un sobre sorpresa si no es el caso debe estar a punto de llegar es importante que lo mantengas cerrado y lo tengas cerca el día del evento para que puedas vivir la magia al otro lado de la pantalla si aún no te has inscrito hazlo ya y no te pierdas la intervención del especialista en neurodidáctica josé ramón gamo quien nos compartirá su visión sobre la educación y el aprendizaje y además podrás compartir con él los temas y retos que más te interesan en una mesa redonda en la que también participarán el maestro y escritor césar bona la maestra y pedagoga nélida zaitegui y la formadora e investigadora pilar garcía lombardía podrás interactuar con todos ellos a través de tu teléfono gracias a este magnífico evento en el que también conocerás nuestro proyecto educativo contamos contigo el sábado 26 de marzo a las 10 de la mañana reserva ya mismo tu plaza en el formulario de aquí debajo ven con ganas de participar y divertirte en esta experiencia interactiva en la que las sorpresas están aseguradas ahora más que nunca es momento de educar con ilusión para el futuro